y los operativos se mantienen por parte de las autoridades según informaron en la zona 13 capitalina ellos llegaron a este punto tras una serie de diligencias realizadas por agentes de la policía nacional civil y agentes antinarcóticos en unas bodegas en la zona 13 capitalina los agentes caninos antinarcóticos detectaron posible droga dentro de una caja de cartón en esas instalaciones lo que ustedes observan en la pantalla son las cajas que ellos estaban verificando y ahí fue donde confirman que se localizó la droga de inmediato iniciaron con el protocolo establecido para comprobar la sospecha el operativo se desarrolló durante la tarde noche para esclarecer la procedencia de la encomienda que llegó a este punto capitalino y